Estamos en el Correo Argentino de General Arenales. ¿Por qué? Porque cumple 50 años y se jubila y se nos va. Aunque hay gente que cree que no se va a ir del todo. Carlitos Rivero. Carlos, venimos a despedirte, venimos a hablar un poco de esta vida que vas a dejar. 50 años, no es poca cosa. No, gracias Carlos. Por supuesto, no es poca cosa. Es toda una vida. 16 años a los 65, es un larga adapta, ¿no? Y en esos 50 años hay muchísimas cosas, mucha agua que pasó bajo del puente y la cual hoy empiezo a recordar un montón. ¿Qué recordás? ¿Las cosas buenas, las cosas malas? Todo, todo, todo. Acá pasaron todo y se recuerda lo bueno, lo malo. Por suerte lo malo no fue tan malo. Cuando uno dice malo, hay un límite de lo malo. Lo malo fue cosas que hoy son pequeñas, tan pequeñas que no vale la pena recordar. Me quedo con todo lo bueno, que son cosas positivas. El aprendizaje, la amistad, todo lo que uno pudo llegar a hacer a través de 50 años que me parece que fue hoy, el primer día que me colgaron la cartera y me dijeron anda a repartir de cadete. Pero bueno, 25 en la calle, 25 después dentro de esta oficinita, en el año 83 llegamos a esta oficina, estábamos en la avenida Alvear, recordá donde hoy es la casa de Luisito Rato. En el 68, ahí entré por primera vez, en el 83 se inauguró esta oficina y hasta acá llegué. Con 50 años, como lo decís, me cuesta casi decir 50 años. Sí, bárbaro, muy contento. ¿Qué amigos, qué compañeros te recordás? No porque sean los mejores ni los peores, pero ¿cuál tenés en la cabeza? Son muchos. Lo que pasa es que 50 años recorriendo distintos lugares, porque yo no solo me quedé en Arenales, estuve en Roja, estuve en Gobernador Ugarte, Fortino de la Barriga, yo salía a todos lados. Donde los lugares difíciles, donde el que ya estaba hecho no quería salir, el que tenía el duro, le decíamos nosotros, salíamos los tiernitos, que no podíamos decir que no, porque era una forma de hacer base para futuro, poder tener pretensiones, elegir los lugares. De modo que yo todo decía que sí, agarraba mi valijita, el colectivo, y aparecía en el lugar donde me mandaban. Y ahí perlotaba dos, tres meses, y bueno, cuando el teléfono era con clavija, y te daban dos horas de espera, tres horas, para poder comunicarte con la familia, que es lo que se extraña, pero que también ese esfuerzo tenía que ver con la familia. ¿La familia ayudó mucho? Todo. Y si el Carlito, ¿qué va a ser el futuro tuyo? Bueno, es toda una incógnita, te digo, es toda una incógnita, pero bueno, siempre hay muchas cosas para hacer. Es tan amplio, a mí me gusta estar colaborando, lo hice siempre, lo hice con bomberos, lo hice con todas las comisiones. Yo estoy para ayudar a mi pueblo. Donde me necesiten, ahí estoy. Bueno, esto es lo que ocurre en vivo, como estamos. Correo oficial, buenos días. Y el agradecimiento siempre eterno, como fui con todos los amigos que me llaman. Acá tengo otro en el teléfono, que sos vos. Gracias, como siempre. Yo me voy, pero creo que voy a estar. Siempre voy a estar porque, nada, es mi vida, es mi lugar, mi casa. Y dejo los amigos, los mismos amigos que tenía, los dejo acá, cómo no voy a venir a saludarlos, cómo no voy a venir a compartir un mate que toda la mañana lo esperaba con un mate. Ahora me van a tener que esperar ellos. Pero bueno, es así la cosa, Maxi. 50 años pasaron tan rápido que me sorprendió, nada, hoy sigo haciéndole lo mismo, vine más temprano que nunca, anoche sí me costó dormirme, es verdad. Pero bueno, me sorprendió el amanecer y acá estoy con los amigos del canal local, que fueron durante todo el tiempo que los necesité, estuvieron. Lo mismo que los de la emisora FM locales, todos estuvieron siempre cuando los precisé. Cuando me precisaron también estuve, de modo que es una devolución de atención. Como verás, Carlos, estamos en directo, así fue el teléfono, amigos de todos los lugares más, no me imagino que de Trenquelau, que en Carlos Pellegrini, 25 de Mayo, distintos lugares de Estado que los compañeros se van trasladando y se enteran. Bueno, esto es chico, es una familia que parece grande, pero que a su vez en esto somos pequeños. Yo coseché tantos amigos, de los que ya se fueron, de los que ya no están tampoco, y me saludan, se enteran y me saludan. Contame, ¿por qué dicen tus compañeros los de acá? Que vas a seguir viniendo todos los días a tomar mate, ¿es verdad? Sí, yo no soy tan matero, ¿sí? Yo soy el matero de que el mate no se enfría nunca. Fíjate que hasta se pone con el circuito el teléfono. Bueno, yo soy matero desde que llego hasta que me voy, mañana y tarde, ellos casi que los canso un poco. Yo soy del agua muy caliente, ellos son del agua tía, pero igual me aguantan, igual me aguantan. Sí, sí, igual me aguantan. Carlitos, lo mejor para vos, de todo corazón, vos sabés que lo que te queremos, lo que te tenemos que desear es lo mejor, pero darte ante todo las gracias, porque vos trabajaste mucho para nosotros, vos con nosotros has cumplido a las mil maravillas, porque realmente cuando te pedimos algo estabas al pie del cañón, estabas al pie ahí y realmente te debemos mucho. Muchas gracias por todo, Carlos, por todo, por los 50 años, por tu familia, por todo. Ahora una nueva vida y ahora veremos, qué sé yo. Pero también a la recíproca que ustedes tuvieron cuando yo lo necesité. En la época cuando yo tenía que transmitirle a la gente, fundamentalmente en el momento de las elecciones que yo quería llegar a los preautoridades de mesa, el único medio eran ustedes y la emisora, y me recibieron siempre. Y de eso no me olvido, Carlos, porque eso es importantísimo para que yo pudiese llegar a los distintos sectores del distrito y la única manera era que ustedes me pusieran, como me pones ahora el micrófono y esa cámara que me está enfocando. Yo llegaba, y cuando llegaba el día de las elecciones, del año 73 a esta última, nunca se demoró las elecciones. A las 8 se abrieron las 47 mesas en tiempo y forma. Nunca se había visto nada igual. Nunca. Pero la gente supo apreciar el esfuerzo y cumplir. Un cumplimiento ciudadano que tenía, lo cumplieron. Y así me fue. Me retiro por esa puerta grande. Carlos, muchas felicidades. Lo mejor para vos. Y bueno, te veremos. Vaya a saber dónde. Vaya a saber dónde. Pero ahí estaremos. Mirá, donde haya un grito en la calle a alguien que va a bicicleta, donde haya un grito, ahí va a estar yo. Porque así empecé y así voy a terminar. Suerte. Gracias, gracias, Carlos. Gracias por... No, por favor. Por no darte todo el tiempo, pero bueno, vos verás que estoy... No, no, por favor. Gracias, Carlos. Gracias.